Con hijos pequeños de 15 y 11 años, ¿qué hago si me dicen papá yo no quiero saber nada? Entonces bueno, este es un desafío que tenemos, plantear a los TAMOS como una empresa, pero para eso tenemos muchas cosas que resolver antes, desde inversiones, precios, en fin. Quisiera saber a su criterio, ¿cuál es hoy la situación de la lechería? Si tuviéramos que hacer un mapa de la lechería en la región, ¿cuál es la realidad del tambero, del productor, su vínculo con la industria? El tambero, lo dije, somos muy eficientes, tranquila adentro, ante circunstancias, con esta sequía, una inundación, producimos leche, litros de leche promedio por año nos vamos superando, hay muy buenos equipos técnicos, con lo cual contamos con muchas de esas herramientas para ser eficientes. El problema es que cuando nosotros, tranquera afuera, entregamos la leche, se nos termina todo, se nos termina en negocios, porque digamos, somos meros entregadores de leche, no hay un precio, no hay una referencia, no hay un respeto a la palabra, en el sentido, yo contaba esto del corrimiento de los plazos de pago, entonces vemos que hay muchas cosas que habría que mejorar desde ese punto de vista. Ni hablar de la falta de políticas lecheras, que no planteo que esto sea de algo nacional, cada provincia lo puede definir tranquilamente, creemos que es una cuestión federal. Ni te quiero contar cuando hay un problema cuando se cierra un tambo, el presidente o el intendente de cada ciudad dice, che, te necesito trabajo, porque no es una familia, son varias las que... Ni hablar de los comercios. Cuando la lechería le va bien, en los pueblos el almacén cobra, la estación de servicio vende combustible, es mucho el arraigo que genera el tambo. Con lo cual me parece que deberían ser políticas activas. Y cuando digo apoyo de política, no digo que intervengan a través de esto, no necesitamos un subsidio del gobierno, necesitamos políticas activas. Y para eso creo que tenemos que ser un poco más proactivos, saltar la grieta, llamémosle, y sentarnos en una gran mesa y definir como cadena hacia dónde queremos ir. Ha ocurrido que a lo largo de estos años los productores que se dedican a producir han tenido que saltar, como usted dice, su espacio, y han elaborado propuestas. Yo recuerdo en los últimos años varios proyectos, sin embargo, parecería ser que la política no ha recogido el guante hasta ahora. ¿Hay expectativas? ¿No importa cuál sea el color político? ¿Habida cuenta de que sueña electoral? Nuestra provincia fue un caso testigo. Pero nosotros tenemos, como decía en la conferencia, mucha legislación que podemos resolver estas cuestiones del precio de referencia, la calidad de género, sanitario, etcétera, etcétera. Le acercamos el plan piloto, no a este gobierno, a lo anterior también. Hablamos con la industria para ver si podíamos comercializar esto que le planteo, que no todos los meses esperemos el precio, sino que directamente ya fijemos un precio de referencia y a partir de la calidad de la leche, cobremos. Estuvimos a punta a lanzarlo y no sé qué pasó, qué mano negra o qué llamada hizo que no se pudiera poner en marcha. A lo mejor el plan piloto no funciona y es un fracaso, pero quiero hacer algo distinto. Quien quiera vender voluntariamente un litro de leche, que no es lo mismo el litro de leche mío con el de mi vecino, que lo haga. Nos corrían diciendo que quieren hacerlo obligatorio. No, para nada es voluntario. Los mercados se construyen, no se imponen. Y justamente, bueno, estamos ahí. Vamos a seguir insistiendo, esto es a largo plazo. Tenemos el respaldo de las entidades, pero bueno, es un trabajo muy minucioso porque no nos dedicamos, como cualquier otro gremialismo, la totalidad de nuestro tiempo. Tenemos muchas obligaciones. Creemos que al final del camino va a haber alguien que pueda hacer algo distinto. Gracias. Gracias. Gracias.